Gracias por enseñarme que nada en la vida es fácil, gracias por enseñarme que la vida es dispareja con todos, gracias por darme patadas en los momentos en que más necesitaba consuelo, gracias por hacerme ver que muchas fantasías que tengo son solo eso, fantasías. Pero también te doy gracias por iluminarme cuando no había sol, por guiarme cuando no me orientaba, gracias por enseñarme que está bien estar mal, gracias por cruzarme en el camino de personas ejemplares que a su vez han sido un gran consuelo y que sin ellos no estaría luchando por lo que hoy tengo, gracias porque por cada patada que me diste me ayudaste a levantarme, gracias porque por cada día de mala suerte llegaron tres de fortuna, gracias por cumplir algunos sueños que siempre quise y sobre todo gracias por dejarme seguir viviendo aunque en ocasiones no encontraras los ánimos, gracias 2021 Y así se nos fue otro año, creo que este año tengo muchas cosas que agradecer, en lo personal tengo que agradecer por la salud, porque sigo vivo, por la gente que en estos doce meses me crucé, que han sido personas ejemplares, que han sido personas que admiro, de hecho este año puedo presumir que conocí a mis tres ídolos principales, es algo por lo que agradezco cañón y me siento feliz, sobre todo, creo que sí fue un año lleno de adversidades, fue un año lleno de muchísimas cosas que pudieran parecer malas, hubo cosas buenas, hubo cosas malas, sin embargo creo que hay que estar agradecidos, creo que en esta vida nada nos sirve más que ser agradecidos, que ser felices, y hoy yo agradezco por todo lo bueno y lo malo que me ha pasado, porque aquello bueno lo guardo y aquello malo lo uso como experiencia, lo uso como enseñanza, como un aprendizaje, y te agradezco a ti que estás aquí viéndome, igualmente desearte un feliz año 2022 próspero, que se puedan cumplir absolutamente todas tus metas, y sobre todo que seas feliz, eso es lo más importante en esta vida, mi nombre es Fabián Cerda y te deseo el mejor de los años. Gracias por ver el video.